Vamos a darle la palabra a Nereni, Nereni del Carmen, ¿dónde estás Nereni? Estás en Barquisimeto, me dicen, vocera del Consejo Productivo de los Trabajadores de Lácteos Los Andes en el Estado Lara. Ella es técnico en tecnología de la producción agroalimentaria, egresada de la Universidad Sebastián Francisco de Miranda de la Misión Sucre en el año 2010. ¿Verdad? Actualmente es analista en atención al ciudadano y miembro del CPT, Nereni del Carmen. Si tienes condiciones de seguridad, bioseguridad, te puedes quitar el tapabocas para verte el rostro completo. ¡Adelante, compañera! Un saludo desde acá del Estado Lara, mi presidente y a todos los presentes allá, el ministro Eduardo Piñate, Héctor, Jesús Rivero, José Ramón Rivero, todos los presentes allá y todos los que están conectados en videoconferencia. Desde acá del Estado Lara, le voy a decir muy criollitamente, Nahuara, esa es la frase de nosotros como larense. Y sí, toda la información de acá, de nosotros venimos trabajando desde los congresos bicentenarios de los pueblos, a través de las parroquias, de los municipios. Hemos completado unas grandes mesas de trabajo con todas las fuerzas vivas de la clase obrera y coincidimos, coincidimos mucho con todas las propuestas que ustedes han presentado el día de hoy. Y nosotros por acá tenemos algunas propuestas, mi presidente, que queremos hacer énfasis, pero también felicitar al compañero que tuvo el derecho de palabra de Guillermo y Cero, porque de verdad ellos son trabajadores que son escuchados. Como nosotros, la clase de trabajadoras en algunas empresas no somos escuchadas por los patronos, no nos dejan escuchar. Nosotros como trabajadores, teniendo el conocimiento de la producción, tenemos los enlaces con los productores, con las comunas, e indiferentemente con todos los enlaces que nosotros podemos avanzar en lo que son los medios de producción. Y es importante que la clase de trabajadoras sea escuchada, que sean incorporadas en las distintas juntas administradoras de las empresas públicas y también privadas, trabajadores y trabajadoras del Congreso presidencial que sean integrados allí, y que tengan voz y voto una mayoría de participantes. Es para mí el poder en las políticas productivas de la empresa, mi presidente. Tomar en cuenta las instancias del Congreso presidencial de las fábricas, para conformar las juntas interventoras de directivas, cualquier instancia de gestión contra las empresas. La creación de la fiscalización obrera, mi presidente, es tan importante en nosotros como trabajadores, que permita participar en las infecciones de las distintas empresas y comercios. Las estructuras de costo para garantizar los precios que produce la clase bajadora. A través de las escuelas de formación técnica, que tengamos trabajadores, sean formados a través de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, Jesús Rivero, Universidad Militar. Crear una instancia de gestión que articule los tres sectores de la producción, primario, secundario y terciario. Esto para garantizar el compromiso de la producción. Primario, campesino y comunal, mi presidente. Esos son tres elementos muy fundamentales en nosotros, los trabajadores. Tenemos el mayor conocimiento y el interés de nosotros trabajar. Nosotros, como trabajadores del Acto Los Andes, no hemos podido concretar nada como Consejo Productivo Trabajadores, e indiferentemente con los demás trabajadores de diferentes empresas, porque no somos escuchados, mi presidente. Y tenemos muchos planes de poner a producir todas las empresas aquí en el Estado de Lara y en diferentes estados del país. Adelante, mi presidente. Con esa claridad, eso es lo que necesitamos, claridad. Que nadie tapare nada. Que nadie esté tapando nada, compañero. Necesitamos la crítica directa. La crítica que destapa las ollas. Tenemos que lograr que la clase obrera sea escuchada y más que escuchada, sea mandatada. Que la palabra y la voz de la clase obrera sea un mandato. Primero, en todas las empresas públicas. Piñate, tú me garantizas esto y me informas en tiempo real en las próximas 48 horas. ¿Qué pasa en Lácteo Los Andes? ¿Por qué no se escucha la clase obrera? Y que no vayan a tomar represalias contra Nereni. Me lo cuidas, me la cuidas. ¿Qué pasa que es una empresa nuestra, del Estado, de todos los venezolanos y venezolanas y no escuchan a la clase obrera? La clase obrera al poder. La clase obrera al poder. En la junta directiva tiene que estar es la clase obrera. Listo. Me hacen una averiguación inmediata, 48 horas. Profesor Eduardo Piñate, compañero ministro del Trabajo, José Ramón Rivero y compañero coordinador general del Congreso Bicentenario de los Pueblos, Héctor Rodríguez. Me hacen una investigación. Y aquí es donde, Nereni, vamos a los nueve puntos. El punto seis, el nuevo modelo de gestión. De ahí se desprende en un conjunto de decisiones. Con un mapa. Para que en todas las empresas se vaya a la designación de juntas directivas obreras. Listo. Esto no hay que discutirlo mucho. Lo que hay que es planificarlo bien y ejecutarlo. Si eso es una línea que dio el comandante Chávez. Ya tiene casi 15 años. ¿Y entonces nosotros qué? Ah, van a llegar compañeros al frente de las presidencias de las empresas a desconocer la línea obrera, la línea socialista. A asumir el poder como que fueran capitalistas. O peor que capitalistas. Ah. Vamos a aceptar eso, compañero. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos aquí? Dígame usted. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué tenemos el poder político en la mano? ¿Para qué hemos defendido esta patria? Y hemos derrotado al imperialismo y las compilaciones. Es para darle el poder a la clase obrera. ¿Se entiende? Bueno, avancemos por ahí. Avancemos por ahí con la crítica, la autocrítica y la verdad. Neregni, gracias. Muchas gracias. Ministro Jorge Márquez, comuníquese directo con ella para que los trabajadores del Acto y los Andes me hagan llegar todas sus quejas, todas sus críticas y todas sus propuestas de manera directa hoy mismo en la noche. Gracias. Mujer valiente, que Dios te bendiga. Sigan en batalla. Cuenten con todo mi apoyo. En batalla y en victoria. Mujer, lideresa, gracias. Gracias, que Dios te bendiga. Leales siempre. Traidores nunca, gracias. Gracias a Neregni, de verdad.